hola buenos días qué emoción que hoy comienza el lunes gracias al señor dios todopoderoso el dios de lo invisible se hace visible por medio de la fe de aquellos que le aman hechos capítulo 17 versículo 22 al 25 pablo se puso en pie en medio del aerópago y tomó la palabra ciudadanos atenienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción a un dios desconocido pues bien eso que ustedes adoran como algo desconocido es de los que yo les vengo a anunciar el dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo por el contrario él es quien da a todo la vida y el aliento a todas las cosas pablo estaba triste de ver que esta ciudad de atenas estaba llena de idolatría y había allí también levantado un altar al dios desconocido y de ese dios desconocido es que él quería hablarles a todos el dios invisible que se hace visible dueño del cielo y de la tierra el dios que quiere manifestarse las vidas de aquellos que todavía no le conocen y quiere abrir sus ojos espirituales para que le conozcan nos llenamos de idolatrías y nos llenamos de argumentos religiosos en nuestras vidas que impiden que nuestra vida espiritual avance y es tiempo ya de permitir que el espíritu santo renueve tu vida para que comience un nuevo tiempo tanto en ti como en tu familia y en todo tu entorno donde quiera que estés dios es el que da aliento a todas las cosas y a toda la vida él es el señor de señores y él es el grande y fuerte y temible por eso yo quiero invitarte este día para que tú rindas tu vida delante de él y para que tú declares que solamente hay un dios en el cielo y en la tierra y es el único señor de señores rey de reyes y príncipe de paz y está esperando que tú te arrepientas y renuncies y saques de tu corazón toda la idolatría que te aparta de él así que oremos señor te damos gracias en esta hora soberano y maravilloso dios tú eres el dios grande y a ti te adoramos señor tú eres el dios maravilloso que hiciste el mundo y todo lo que existe sobre la tierra y sobre los cielos visibles e invisibles señor y te adoramos en esta hora y te bendecimos yo te pido espíritu santo de dios que abres los ojos espirituales de todos aquellos que me oyen y puedan poner su confianza en ti señor amén un feliz lunes